Estos son tiempos difíciles, sobre todo para familias necesitadas. Tomo mis obligaciones muy en serio. Cuando perdí mi empleo, empecé inmediatamente a buscar otro. Me preocupé por conservar mi teléfono. No podía perder una llamada y portal. Safelink, apoyado por el gobierno, proporciona gratuitamente un teléfono celular y minutos mensuales. Si es elegible para recibir food stamps o Medicaid, puede calificar para Safelink. Gratis en 1-888-MOVIL-11 o MOVIL-11.com Conseguí el empleo, vamos a salir adelante. Llame a 888-MOVIL-11 o haga su solicitud en MOVIL-11.com